El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal y la Fundación Río Arronte, con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, puso a funcionar cinco centros de desarrollo comunitario, que además de apoyar el nivel de vida de las familias, atiende a jóvenes con problemas de adicciones. Dichas casas de ayuda operan en los municipios de Hidalgo, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara e INDE. Dada la importancia que revisten para la comunidad, la Presidenta del DIF Estatal, Tere Álvarez del Castillo, ha constatado la forma en que ofrecen los servicios comunitarios, e incluso, ahora con el problema de la sequía, se orienta sobre las medidas preventivas y correctivas que se deben aplicar para evitar daños mayores. La instalación fue posible gracias al contrato de donación celebrado entre la Fundación Gonzalo Río Arronte y el DIF Estatal. La institución altruista otorgó recursos por el orden de los 10.8 millones de pesos para la construcción de estos cinco centros. Los gobiernos municipales realizan aportación adicional para complementar con obras como canchas de usos múltiples, gradas y domos. DIF Estatal aporta el equipamiento. Son recintos educativos formativos que tienen como fin elevar el nivel de vida de las familias en el medio rural y semiurbano, además de fomentar los valores y contribuir en la prevención de adicciones, principalmente entre los niños y jóvenes que habitan en el interior de la entidad. En estos espacios se pueden encontrar talleres recreativos, formativos, productivos, atención a hijos de madres trabajadoras, además de fomentarse la cultura, el deporte y la salud. La Fundación Gonzalo Río Arronte, fundada en el año 2000, brinda apoyos siempre y cuando se cumpla con los requisitos preestablecidos por la Fundación. El lema de su fundador, Gonzalo Río Arronte, dar un poco de lo que la vida nos ha dado, mantiene tres programas fundamentales que apoya salud, agua y adicciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!